En arte yo creo que es como cualquier otra cosa, una forma de encontrarle sentido al mundo, sino que es tal vez una forma divertida y que permite ser un poco necio y tal vez es por eso que me gusta. Me he movido muchas veces como en campos en que hay como una élite intelectual y yo siempre me he sentido muy bruta y de cierta forma como que he tratado de justificar tal vez mi ignorancia o mi incapacidad para entender algunas cosas apuntándole a que hay diferentes formas de saber y de conocer. ¿Algo collage? Creo, collage como en una forma de entenderlo bastante amplio. ¿Papel? Papel. Todos los tipos de papel. Me encanta tocar papeles y ver todos los colores posibles que hay de papel y ver como todos los gramajes posibles que hay de papel. El papel me encanta. Me gusta como lo manual, sí, probablemente eso viene también de esa formación que yo tuve, digamos, como tan tradicional, un respeto por los procesos y por usar las manos. Entonces un poco ese ha sido como mi forma de entender lo que hago, de tener paciencia como para dejar hablar al cuerpo. Como cortar cada vez una línea más fina o retarlo a hacer una misma acción como en muchos materiales diferentes. Me encantan los GIFs y me encantan los GIFs de pornografía, por ejemplo, me aparecen lo máximo. Pero al mismo tiempo sí, como que me gusta leer bastante. Yo sé que tengo que pasar por muchas etapas como para llegar a lo que quería decir. Primero hay un archivo, tengo muchas cosas guardadas, libros, revistas, pedazos de papel, como a escoger un material, a escoger algo que decir, a hacer un boceto, a hacer un dibujo, a después ese dibujo convertirlo en una cosa más sintética, cortarlo, darme cuenta que no funciona, coger otro material y volver a empezar. No es como que yo planteé que el orden que le doy a las cosas sea mejor que el que ya tienen, sino que si se puede hacer, ¿por qué no? Si se puede como reorganizar de la forma como yo quiera, sea inteligente o estúpida o bonita o fea, así sea un capricho, ¿por qué no? Yo tomo tetero. Nunca dejé de tomar tetero. Pues le baja un montón, pero sí, creo que cuando estoy triste o algo así, necesito un tetero. Me hace feliz como esas situaciones en que justamente el poder no está en donde usualmente está, por eso me gusta coquetear, porque es como usar un poder simbólico, y creo que ser artista es lo mismo. Estar contenta tal vez como con cómo va quedando algo, es como coquetear, y es chévere, eso me hace feliz. No. 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 Gracias por ver el video.